Hola, he quedado en casa de una amiga para hacer una fiesta, después de mucho tiempo nos vamos a reunir unas amigas Arby. No sé cómo les habrá ido a las chicas, hace 5 años que nos reunimos todas. Bueno, es hora de coger el tren hasta casa de María, ella tiene una casa grande y aislada, así que no habrá problemas si hacemos fiesta. ¿Aún qué? ¿Por qué tiene que vivir tan lejos? Todas vivimos en la misma provincia, pero vivimos bastante separadas. Llegar a su casa, me va a llevar 2 horas en tren. Por fin he llegado, soy la primera. María estaba ocupada poniendo todo en orden, así que la ayudé. ¿Qué has traído? Huele muy bien. Bueno, una tarta de arándanos con chocolate. No es que sea la mejor cocinera, pero me gusta de vez en cuando cocinar alguna que otra cosa. Conociendo a las demás también traerán cosas deliciosas. Hola, ya estamos aquí. ¿Quién va a querer pollo? Las has hecho tú. Sí, pero pensaba que tú no ibas a querer ya que solo quieres comer cosas recién casadas o pescadas. Oye, no es tan como dices. Si es verdad que me gustan los alimentos frescos. Pero no me obsesiono, no soy tan especial. ¿Verdad? Bueno. A veces andas como una señora de un castillo. Una vez me dijiste que te gustaría que te pescaran un pescado. Y que al instante te lo cocinarán. Creo recordar eso. Sois muy crueles. De todas maneras voy a querer alitas. Olor más fuerte. Mejor que Alma lo diga. Es... Alma Dilo. Es... Una comida típica de Pakistán. Es muy picante. Lo siento. Si no os gusta. No la comáis. Seguro que se lo comerán. Tiene buena pinta. Aunque yo no pueda. No pasa nada. No te preocupes. Alma combinará muy bien con el pollo. Bala. Nos pasemos la tarde viendo doramas hasta la hora de la cena. Que inevitablemente no dejemos más que los huesos del pollo. Luego nos montemos un karaoke casero. Donde cantábamos canciones de BTS. Cada una interpretando a su miembro favorito del grupo. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una locura. Cuando estábamos cansadas, María y Alicia estaban en el jardín, mirando las estrellas. Así que todas miremos las estrellas. Cuando de pronto... Aunque me he pasado el día planificando las habitaciones. Se me ha ocurrido algo. Podríamos dormir al aire libre. ¡Qué gran idea! Así combatimos el calor que hace mucho. ¿Y si vienen ambicos o otros animales? No te preocupes. No creo que los que vengan sean peligrosos. Bueno, a mí me gusta cuando las hormigas suben por mis piernas. No, 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 que miedo. Solo son hormigas, Alma. ¿Daila puedes dejar de molestar? Esperad un momento. Todo eso de dormir fuera me parece genial. Pero yo creo que ninguna ha traído ni un saco de dormir, ni estrellas, ni nada por el estilo. Pero, es verdad, no lo había pensado. María, ¿no tienes nada que nos sirva? Bueno. Sé de la existencia de un saco de dormir. Pero de nada más. ¿Y si ponemos mantas, toallas o cosas por el estilo? Siempre y cuando María, nos dé su permiso. Ahora que lo mencionas. Tenemos un cuarto con trapos y sabanas viejas que guardo para practicar. Pero no creo que me sirvan de mucho algunas cosas de allí. Así que montemos un campamento con todo lo que encontremos, y estuvimos súper cómodas. Bueno, todo lo que se puede estar durmiendo, en el suelo. Cuando finalmente lo conseguimos todas, mirábamos el cielo, y reflexionábamos sobre lo que veíamos en el cielo, sobre nuestros deseos. Hasta que a Alicia se le ocurrió esto. Nos lo hemos pasado muy bien imitando a BTS. ¿Por qué no deseamos algo con ellos? Yo personalmente no creo en esas cosas, pero como fan de Harry Potter, pienso que un poco de imaginación no es mala. Sí, me encanta la idea. Podemos pedir uno cada una y por último uno entre todas. Tengo curiosidad por escuchar vuestros sueños, suena divertido. Bala. Me da un poco de vergüenza pero lo haré. Me gustaría, estar con Namjoon. ¿Por qué quiero aprender mucho de él, idiomas, historias, datos curiosos? Ya que a mí no se me dan bien esas cosas. Bueno ya sabéis, no es un secreto que no me puedo concentrar. Quisiera poder ver esos hoyuelos en su sonrisa cada día y que su calidez me dé energía. Pues Y.A. o quiero, levantarme todos los días Y.A. a poder desayunar lo que Soxin preparé, porque estoy cansada de comer con los ojos. Luego pasear Y.A. a reírnos de nuestros quistes, molestar a la gente Y.A. nunca, nunca parar de reír. Ver cada día su cara de tomate, es todo lo que quiero. Yo pienso que lo que realmente me gustaría hacer con Y.A. es tomar la siesta, mientras miramos las hojas caer, las nubes o las estrellas, mientras tenemos conversaciones profundas y de vez en cuando, poder llegar a sacarle una sonrisa. Sé que es difícil, pero es mi deseo. Yo con Ximin, iría a vivir aventuras, conocer animales, otras culturas, en fin, ver mundo. Ya sé que pensáis que no pegamos ni con cola, ya que soy más alta que él, pero a mí no me importa su altura, solo veo su ternura. Ah, yo voy a sonar muy loca, así que no me malinterpretéis. Ya sabéis que soy una soñadora compulsiva. Me gustaría descubrir cada pequeño rincón del corazón de Taehyung, todo, porque cada vez que escucho su música y a veces con solo mirarlo a los ojos, veo que hay otro mundo, dentro, que oculta o tal vez solo estoy loca. Yo quiero una vida con él, pero soy cinciente de que solo soy una fanática. Entre 47 millones, que vive en la otra punta del mundo. Pero aún así sueño con casarme, y tener una gran familia, criar a un montón de angelitos de corazón profundo. Todas me miraron como una loca, con razón. Pero no me importa. Después de un largo silencio, Alma ¿cuál es el tuyo? Bueno, yo, bueno, sueño con el día de conocer a Shankook y crea la cocina para todos los platos casa. Me gustan sus ojos negros. Después todas nos quedemos, dormidas mirando el cielo.